BAM, 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 BAM Juntilojo, esto es Rila, está muy pero muy tarde con el amigo cabrito cabrón Espero que esté dando la espalda de un papel A ver Beto, ¿por qué me metes esto? Justo tocarme, ¿no? Esto es tu forma ¿Qué has hecho Papuchín? No, todo bien, acá tan cómodo como una lombriz ¿Y por qué está así? O sea, mira su cuerpo color yuca Que ni siquiera... ¿Y dónde está pues? Sus pezones ¿Dónde hay? Están bien escondidos, pues ma ¿Cómo que bien escondidos? Es que mi lana creció, mi hermano Mira, el color de piel de él, no sé si se nota al vivo Mira, aquí blanquito Es lana, menso O su color de lana, mejor dicho Mi piel es el color de mi hocico Ya mira, aquí tiene el... ¿cómo se llama? ¿La quejada? Mi hocico es lo único que no tiene lana No tiene lana, aquí es rasuradito Mi hocico y donde no me llega el sol O sea, no es necesario, brother O sea, no es necesario que lo diga... Pero Daniel está interesado Daniel, mi hermano, ¿quiere verlo? Después, después, después nomás ahí ¡Andátete! Ya, pues, ya, ya Ya es hora de hablar serio Escúcheme ¿Cuándo va a decir lo de la sorpresa? Cuando la gente ya lo espera ¡Pronto, pronto! ¡Pronto! ¡Pronto! Es que está buenísimo, yo lo digo Quiero comentarles... ¿o no? ¡No! Junior va a ser... ya Para que vea, para que espere ella Un picadito, o sea... Ya, 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 para que espere ella con ansia el día Va a ser el día lunes ¿El día lunes? Sí Lunes 14, si no me equivoco No, no sería 14 Este día doy la noticia Va a decirlo, o sea, completamente todo Sí Todito, todito Ajá Pero ¿sabe qué? El lunes y el anterior viernes No he escuchado un chistecito de usted, mi hermano ¡Vamos por el chiste, vamos! DJ Anonymous Música de chiste ¡Va! Eso sí sabe Si no quiero... Bueno, rapidito Dice, dice que DIN DIN DIN? DIN, ¿eh? DIN es el chiquitingo DIN es tan, pero tan, pero tan pequeño Que no le cabe ni la menor duda ¡Ja, ja, 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 ja Gracias por acá O sea